Comida fácil, rápido, económica y deliciosa. Vamos a poner a asar cuatro chiles poblanos en un sartén o directamente en la flama de la estufa. Una vez que estén asados nuestros chiles, los vamos a poner a reposar durante 20 minutos en una bolsa plástica o como en mi caso, que yo los dejé en el sartén, tapados con una tapa, obviamente. Y después de 20 minutos les vamos a retirar la piel, la avena, la semilla, que queden limpiecitos. También los puede pasar por el chorro del agua para quitarles el picor. Una vez listos nuestros chiles, los vamos a cortar en rajitas pequeñitas. Un queso de rueda, puede ser queso panela o queso fresco cortado en trocitos pequeños. Lo vamos a agregar con los chiles y le vamos a agregar un puñito de harina y lo vamos a incorporar todo. Por acá tenemos cinco huevos y vamos a separar las claras de las yemas. A mí se me hace súper práctico separarlos con esta cuchara que tiene huequitos, es una cuchara de esas de silicón. Y ahora sí empezamos a batir nuestros huevos con una batidora y cuando estén en ese punto están listas nuestras claras y le vamos a incorporar las yemas. Vamos a batir nuevamente y agregamos sal y un puñito de harina. Volvemos a batir otra vez para que se incorpore todo y ya está listo nuestro huevo, bien esponjadito y hermoso. Lo vamos a agregar a nuestras rajas con queso. Y mezclamos que quede bien mezcladito todo y ahora sí va para el sartén. Con la ayuda de una cuchara vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Y estas tortitas no es necesario que lleven mucho aceite, a diferencia de los chiles capeados que necesitan mucho aceite. Para que cubran los chiles estas tortitas no necesitan mucho aceite, el aceite es al gusto. Pero como ya sabe que a mí me gusta la comida muy grasosa, bueno pues eso sí ya es al gusto. Y mire, ya iban quedando nuestras tortitas. Cuando empiecen a cambiar de color ya les damos la vuelta. Acá en la licuadora vamos a agregar cebolla, ajo y jitomate. Cuatro jitomates grandes cortados en trozos para ayudarle a la licuadora que licue más fácil. Licuamos sin agua, colamos la salsa y la vamos a freír. La dejamos sazonar unos 10 minutos y después de 10 minutos está lista. Le vamos a agregar caldo, caldo de pollo, de carne o agua. Lo que usted guste, sal al gusto. Ya están listas nuestras tortitas. Mire que bonitas nos quedaron. A mí me salieron 20 con esta cantidad de ingredientes. Y quedaron muy bonitas y deliciosas. Las vamos a agregar a nuestro caldillo que ya está hirviendo. Y estas las vamos a dejar cocinar unos 10 minutos porque los chiles ya estaban cocidos. Solo es para que se incorporen los sabores. Chile para que agarre sabor y el chile nada más es para darle sabor. Porque si nosotros no cortamos los chiles, el picor del chile no se va a salir a la comida. No se va a poner picosa la comida. Y ya cuando se lo coma, si quiere, puede abrir el chile para que pique la comida. Y después de 10 minutos están listas nuestras tortitas. Miren qué rico se ve esto. Esto huele delicioso. ¿No sabe lo rico que huele el aroma? Delicioso. Y ahora sí vamos a abrir nuestro chile porque yo sí quiero que pique la comida. Lo vamos a acompañar con unas tortillitas a mano. Un cafecito que parece leche, pero no. Es un café chirrio que a mí me gusta. Así el café. Estas tortitas de poblano con queso quedaron deliciosas. Si le gustó el video, denle like y sígame. Déjame un corazoncito, un comentario y suscríbase. Gracias.